Hola, tú tienes derecho a ser feliz. Hoy quisiera contarte una pequeña historia que encierra una gran moraleja. Mira, escúchala con atención porque estoy seguro que te ayudará en cualquier cosa que te pueda estar afectando. Sí, un viajero llegó a la entrada de un pueblo donde sentado descansaba un anciano sabio. El viajero le preguntó, ¿qué tal es este pueblo? El anciano le contestó, ¿qué tal es el pueblo de donde vienes? El viajero replicó, un pueblo muy alegre, muy hermoso, de gente maravillosa, fui muy feliz allí. El anciano exclamó, pues aquí vas a encontrar lo mismo. Y el viajero contento entró. Se acercó al anciano, otro viajero proveniente del mismo pueblo que el anterior, repitiéndole curiosamente la misma pregunta, ¿qué tal es este pueblo? El anciano una vez más contestó, ¿qué tal es el pueblo de donde vienes? El viajero con cara aburrida le manifestó, un pueblo triste, feo, de gente antipática, fui muy infeliz allí. El anciano sabio lo miró fijamente y le dijo, pues aquí vas a encontrar lo mismo. Ten la seguridad que el primer viajero encontró todo lo positivo que pensaba encontrar, igual que en el pueblo anterior, a pesar de que provenían del mismo lugar e iban hacia el mismo sitio. Yo estoy seguro que has entendido la moraleja. Según la actitud mental, positiva o negativa que tengas, atraerás lo negativo o lo positivo hacia ti. Entonces, te pregunto, ¿qué prefieres, sufrir lo negativo o disfrutar lo positivo? Y recuerda, no dejes que nada ni nadie te robe tu felicidad. Si te gustó este mensaje, por favor, dale like para que sea compartido con más personas. Gracias.